Cubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Las palabras de Gabo, ya ven que aunque en otro formato, aquí también nos acompañan. Volvemos ahora hasta México, donde Gabriel García Márquez vivió las últimas décadas y donde fallecía anoche rodeado de sus familiares. Allí sigue Javier Gutiérrez. Javier, la familia quiere vivir su duelo en la intimidad. Sí, la familia quiere despedirse de la más estricta intimidad aquí en su casa, en el sur de la capital mexicana. Sabemos que los restos mortales del Premio Nobel de Literatura serán finalmente incinerados, pero por ahora desconocemos si sus cenizas serán repartidas entre México y su Colombia natal, donde, por cierto, han decretado tres días de luto nacional. En pleno puente de Semana Santa, como se pueden imaginar, son muchos los amigos, los admiradores, los familiares, incluso las personalidades que no se encuentran aquí para despedir al Premio Nobel de Literatura. Por eso el gran homenaje público será el próximo lunes, aquí en el Distrito Federal, en el Palacio de Bellas Artes. Será el momento de despedir a uno de los grandes de la literatura universal de todos los tiempos, al colombiano más mexicano que haya existido.